Choferes protestan en Cusco. Ocurre que las licencias de conducir de categorías A2 y A3 vencen mañana 31 de diciembre y los usuarios que no hayan tramitado nuevos documentos serán multados. Muchos conductores protestaron contra la medida y dijeron que no fueron notificados a tiempo. O sea que acá hay muchos que dicen, señor se cambió el reglamento y nosotros como carneros tenemos que venir a hacer cola y no llegamos a hacer protestas. La norma dispuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que señala el vencimiento de la revalidación de la licencia A2 y A3 el próximo 31 de diciembre de 2010 ha caído como un baldazo de agua fría a una gran cantidad de conductores que al no haber sido informados oportunamente de la disposición ahora tendrían que pagar la multa de una unidad impositiva tributaria de no lograrse la ampliación de esta fecha. No han salido en ningún diario local. Claro, a ellos les han llegado las normas, correcto. Pero a nosotros no nos han pasado las normas, señores. Ese es el gran problema que tenemos. No deberían haber tomado esa decisión de decir que el 31 de diciembre, señores, se cierra. Por su parte, Selmira Sierra, Secretaría General de los Trabajadores de la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Cusco, justificó el malestar de los usuarios y responsabilizó al gobierno regional por haber contratado a personal que no conoce la función pública y emplazó al director de este sector a que acelere los trámites para lograr la ampliación del plazo para la revalidación. Es razonable que haya protestas, efectivamente, de parte de los usuarios, porque en primer lugar, es la improvisación, lamentablemente, del gobierno regional de haber colocado a funcionarios que no conocen gestión pública. Ahora, ¿cuál va a ser la sanción? Usted hablaba de una sanción. Sí, la norma dice aquellos que no han revalidado hasta el 31 de diciembre, o sea, hablando de la A2 y la A3, la multa va a ser de una inmunidad impositiva tributaria, y eso es doloroso, ¿no?, pagar esa multa. Estará en manos, entonces, de la Dirección de Circulación Terrestre para que el plazo de la revalidación sea ampliado. Creemos que los usuarios no tienen por qué pagar las consecuencias de la labor deficiente de los funcionarios de este sector que no habrían cumplido con informar oportunamente las disposiciones remitidas a nivel nacional que no dejan de ser arbitrarias. ¡Gracias!